Música Le han dicho que es alérgica, no necesariamente Porque el frío de alguna manera le puede desencadenar dificultad para respirar, responderse a ambientes fríos Sí, doctor, yo cuando subo para la línea donde me segurarás, te gastaron en el túnel, me quedó bajo muy mal, pero yo no volví a subir por allá ¿Se asfíxito o sea? Muy bien ¿Lo han alterado? ¿Cirurgia? Sí, una operación de una hernia ¿Cuánto haces? Eso hace por ahí 7 años ¿Y qué tal le fue durante la cirugía? ¿Le dijeron si tuvo alguna dificultad? No, no hubo complicaciones Se recuperó bien después de la cirugía ¿Tuvo algún problema con la anestesia? No, 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 no La radiografía fue satisfactoria Sí, doctor, no fue de todo correcto Hace 22 años, ¿qué tuvo? Un accidente, un tiro en el ejército ¿Dónde fue el tiro? En esta mano Allá ¿Solo ahí? Sí, solo ¿Dejo secuencias? No ¿Quedó con funcionalidad perfecta? Muy bien ¿Algún trauma me dice que el toras nunca ha tenido? Nunca Ahora sin arreglos, ¿qué pasa hace 3 años? ¿Qué le diagnosticaron? Pues de ahí para acá me mandaron una droga Que la tengo que tomar mensual Retrovirales Y esa es la droga que yo tomo ¿Quién sabes el diagnóstico de precisión? No, doctor, no me lo sé O sea, no le dijeron que tiene tal virus o tal enfermedad para darle medicamento ¿Se toma medicamentos permanentemente? Sí, permanentemente ¿Qué tipo de medicamento? Tomo... es que yo no me acuerdo del nombre de esa droga ¿Le ayudo? Ritonavir Pues lo que me mandan de la clínica para el problema que yo tengo de... ¿Cuál es el diagnóstico de IH positivo? ¿Cuál es el diagnóstico de IH positivo? ¿Hace 3 años? Hace 3 años ¿Otisis? No ¿No le ha picado el pulmón? No Recuerda que uno debe preguntar por el nombre de la entidad de la enfermedad Pero a veces el paciente no lo entiende por el nombre sino por el común, el... ¿cómo se llama? El popular Aquí hay otro elemento importante, doctor Duque Y es que en la medida en que se va entrando con el paciente Aparecen una serie de elementos nuevos Como el paciente nos acaba de mencionar Que nos dimensiona de cierta manera El cuadro que en el momento tiene Y hacia donde nos puede estar orientando Entonces a veces nos llevamos sorpresas de este tipo Entonces vale la pena a la hora de llevar a cabo y contar la historia clínica El hecho que le encontremos, digamos, luego de hacer antecedentes La idea es organizar esa información para que quede clara Porque realmente tiene mucho peso El diagnóstico que tú dices que era ya que se le hizo hace 3 años ¿Qué estaba presentando hace 3 años para analizar el diagnóstico? No, yo... Me hospitalizaron por lo que cayó el de la enfermedad de los pulmones De... ¿Cómo se te llamaba esa enfermedad? ¿Fue una neumonía? Sí, es una neumonía Sí, y de ahí me hicieron Ya... ¿Ha estado con tratamientos los 3 años? Sí ¿Sí se lo ha tomado? Sí ¿Se lo han dado 100? Sí, cada vez tengo... ¿Le ha ido bien? Sí, me ha ido bien ¿Le toman el control de sangre? Sí, todo Se está menos cada mes me hacen en la clínica Ya, cerradamente usted va al control Sí, al control Bien ¿Alguna complicación de esa enfermedad que le hayan dicho? No, no tengo ni idea ¿Tenía diarrea? Sí, diarrea sí ¿Tuvo diarrea en ese entonces? Sí ¿Ahora ha tenido diarrea? Sí, ahora porque me mandaron unas pastas y se me gustó, pero siempre duré como 20 días Con diarrea Muy bien ¿La pérdida de peso ha sido constante? ¿Ha sido más ahora o ha sido así? Veces subo, veces bajo, veces subo Es muy variable el peso Sí ¿Y cuál ha sido su peso habitual? 61 kilos ¿Tiene esposa? No, hijos sí Mi esposa... ¿Compañera permanente no tiene? No, ahora no Yo hace tres años me vi de ella, tengo dos niños ¿Dos niños? Con ella Y ellos vienen con ella ¿Antes de tres años tenía esposa? Sí Sí ¿Ella está con examen ya y todo eso? ¿Te hicieron el monstruo? Sí, a ella le dijeron ¿Y cómo está ella? Pues lo que me dijeron es que ella no tenía... ¿No tenías ni los niños a poco? No, a los niños no sé si le hayan hecho todavía ¿Su vida sexual cómo es? No uso casi... ¿No tiene relación? ¿Casi o no tiene? No, casi no tengo ¿O sea que sí tiene poquita? Sí, por ahí no Pero siempre usó... ¿Usa protección siempre? Exacto ¿Antes de tres años usaba protección? No ¿No? ¿Y era una vida? Así ¿En la calle también promiscua con varias personas? Sí ¿Siempre mujeres? Siempre mujeres Muy bien Importantísimo Indagar Eso no se le puede olvidar a ningún médico Muchas veces por el mito que eso genera la esfera sexual genera Pues ese mito se tiene que acabar Porque todos tenemos de una u otra manera vida sexual Y esa vida sexual puede importar para la enfermedad actual Fíjense como una patología respiratoria Detrás de la respiratoria hay una gran entidad Que es una gran imitadora porque puede producir cualquier cosa Cualquier enfermedad Pero es importante en eso doctor Duque Mirar como una enfermedad previa Como la que el paciente nos está mencionando Nos predispone a una gama variedad de enfermedades Que pueden estar aconteciendo en el paciente Es el caso por ejemplo de pensar en la posibilidad De una tuberculosis También nos queda la posibilidad De que tenga alguna enfermedad relacionada con hongos Alguna neumonía típica Entonces miren como ese elemento importante que tenemos Hace que podamos pensar en la gama ya de otro tipo de enfermedades Obviamente nos trata de entender un poquito Respecto al que hay que hacer en el paciente Con relación a paratínicos Y con relación obviamente al esquema de tratamiento Que había que sentir en su momento Eso nos cambia un poquitito El paratama de cierta manera Muy bien ¿Algún otro antecedente recuerda hospitalización En estos tres años o en la vida? En los tres años por acá Solamente dos que duré en Calarca Dos meses Por problema de respiración Sí ¿Diagnóstico en neumonía o otro diagnóstico? No, eso Neumonía Sí doctor ¿Listo? Y de ahí para acá hasta ahora otra vez Que volvía a estar acá otra vez Muy bien Recuerden que es decir Eso lo vamos a discutir como en el proceso diagnóstico Pero hay un síndrome grande que aparece Que es lo que llamamos el sintomático respiratorio Tos, espectoración No mucha pero espectora Por más de 15 días de evolución La Organización Mundial de la Salud Hace muchos años determinó que Eso era un sintomático respiratorio Y el objetivo principal era buscar pacientes con TBC Pero aparece otro síndrome Que es el síndrome de Constitucional Con manifestaciones respiratorias Que en un proceso diagnóstico Tenemos que elaborar Toda una serie de identidades Que por probabilidad Por estadística Por epidemiología Deben estar Entre las prioridades Y pienso que en antecedentes Podríamos indagar un poco más ¿El paciente vive en Calacá? ¿En Calacá? ¿En una casa? Sí ¿O vive en la finca? No, vivo en el pueblo ¿Con quién vive? Con mi familia, mis hermanas y mi mamá ¿Cuántas personas vive? En la casa Casi 14 personas ¿14? ¿La casa es? Grande Grande ¿Cuántas conviven en habitaciones? No, yo duermo solo en un cuarto ¿Solo? Sí ¿Es una casa de material? Sí, de material ¿La casa ¿Se nota contaminación o en general limpia? No, limpia ¿El piso es? Es cerrado Sí, completamente ¿Hay un sanitario para cada...? ¿Cuántos sanitarios hay para los 4? Un sanitario para 14 ¿Y en 14 cuántas habitaciones hay? 8 Ocho De todas maneras Doctor Duque Tenemos que tener en cuenta lo siguiente Y es el hecho que con la patología de base que tenemos el paciente Y en lo que estamos pensando Tenemos que ir un poco más allá del paciente Y cuando hablo de eso Tenemos que ir hacia el entorno Con la posible patología que pudiéramos estar pensando en este paciente Recuerden ustedes que ese tipo de patología es una patología Que se puede transmitir a través del contacto y ambiente Entonces el hecho de que el paciente tenga una gran cantidad de personas Entre 14 personas y un grupo poblacional grande Siempre hay que pensar y ir un poco más allá No podemos quedarnos solos con el cuadro clínico del paciente Si no, qué está pasando en su entorno Porque podemos tener otro tipo de personas Que pudieran estar de alguna manera implicadas Muchas veces es más importante la indagación De lo que llamamos el contexto Que la misma enfermedad actual O sea, el contexto le da uno ideas Una es esa Es el dónde vive, con quién vive, cuántos vive Y si alguna persona de esas tose y desgarra De los miembros de la familia ¿Alguien de los 14 tose y desgarra? Sí, a veces dos tíos que Un tío más que todo que el ver normal Tose mucho y desgarra ¿Él tiene diagnóstico de algo? No No tiene diagnóstico Mire, aparece ya una persona que tose y desgarra En una persona que es susceptible Que tiene un estado de inmunosupresión Recuerden que el HIV da inmunosupresión Predominantemente celular Y aparecen los cármenes Como los nicobacterias Y los hongos Que son los que más hacen aparición En una persona que cualquier tipo de entidad Puede aparecer allí ¿No es cierto? Yo creo que podemos aprovechar la historia clínica Sencillamente no para obtener una información Sino para aprovecharla Y de cierta manera ampliarla Desde el punto de vista de la prevención Casi que estaríamos obligados En el caso de este paciente A decirle que cualquier miembro de su familia Que acuse un cuadro de tos Que acuse un cuadro de tos